Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco la oportunidad a Pamela de participar del Congreso. Estoy plenamente gratificado por ello. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación. Bueno, aquí estamos compartiendo y ya tenemos la pantalla. Bien. A ver, mientras va cargando. Ahí está cargando. Impacto de los procesos en la calidad de los productos. Ese sería el tema que vamos a estar revisando. Bueno, respecto a esto, en primer lugar vamos a referirnos al producto. El producto tiene un control de calidad. Tiene un proceso por el cual se verifica la calidad. Ahora bien, ¿por qué se hace eso y por qué resulta importante? Pues resulta importante porque va a un cliente, ¿verdad? A una persona que lo va a utilizar, ya sea alguien que lo compra o alguien a quien se lo obsequia. El objetivo es que esa persona tenga el beneficio que espera y no tenga ningún inconveniente. Entonces, estos productos vienen de un proceso, es decir, un proceso de fabricación, un proceso de envasado. Entonces, la calidad viene desde el proceso, ¿no? No parte del producto, sino viene desde el proceso, inclusive desde antes, ¿no? Desde las materias primas. Como he estado viendo, si unas materias primas de mala calidad son incorporadas a un proceso, el producto puede resultar siendo de mala calidad también. Inclusive los proveedores, que tienen que ser proveedores de confianza, también impactan en nuestra calidad, ¿no? Y en toda esta cadena está la calidad. Es decir, la calidad en los productos es un aspecto transversal, es un aspecto que engloba todo el espectro. En este caso, nosotros vamos a hacer especial énfasis en el proceso, ¿no? De acuerdo al tema, pero en realidad cada uno de los puntos puede afectar el impacto de los procesos, entonces. Bien, muy pequeñamente vamos a referir las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura, que pueden ser descritas como un conjunto de directrices o lineamientos adoptados con el fin de obtener productos de calidad consistente, uniforme y controlada. Es decir, un conjunto de prácticas que nos permiten resguardar la calidad, siempre obtener la misma calidad, la calidad esperada. Esto es lo que hay que aplicar en los procesos, buenas prácticas de manufactura en los procesos. Bien, las buenas prácticas de manufactura, como vemos aquí, apuntan a dos puntos principales. Evitar contaminación, es decir, que el producto no se contamine y por ende no haga daño. O evitar confusión. Lo que pasa es que durante la manufactura puede haber un error, un error de rotulado, un error de incorporar una cosa por otra y puede desencadenar o puede afectarse la calidad del producto. Bien, este es el ejemplo de contaminación con los microorganismos y la confusión acá, como ven, por ejemplo, hay un conjunto de víquer, un conjunto de vasos precipitados que no están rotulados. Bueno, tienen unos papelitos ahí al costado. Sin embargo, esto fácilmente podría, el papelito podría volar, podría desplazarse, podría cambiar el lugar, podría generar una confusión. Yo en medio de la fabricación podría de repente no acordarme cuál es, qué es lo que contiene cada uno de estos víquer. Entonces es importante tener un correcto rotulado para evitar la confusión. Bien, si queremos profundizar, si queremos tener un mayor alcance de las buenas prácticas, lo podemos tener acá en la decisión 516, que corresponde a la armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos de la comunidad andina. La decisión 516. Ese es con respecto a la normativa de productos cosméticos. Bien, líneas generales. Bien, buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es lo que no hay que hacer? De hecho, que en un ambiente de trabajo no tiene que haber comida, no debe haber bebidas, no debe haber joyas tampoco. La comida y las bebidas son, por lógica razón, pueden contaminar el producto. Las joyas pueden producir accidentes. Se puede atascar una máquina, tú de repente estás trabajando, aparte que puede aportar contaminación la nueva joya, puede generar un accidente. Debe haber sanitización. Tenemos que tener sanitizado el ambiente, los equipos, el material de vidrio. De hecho, que tiene que haber en las superficies, perdón, en los ambientes, tiene que haber una eliminación de polvo. Tiene que limpiarse equipos con agua purificada y el material de vidrio también. Pero aparte, hay un concepto que es lo que vemos en el título de la sanitización. La sanitización quiere decir eliminar los microorganismos, por lo menos la mayoría de ellos. O sea, dejar nuestro equipo, nuestro material en condiciones óptimas para su uso. Entonces, tiene que haber un sanitizante. Para pisos, para lo que es ambientes, puede ser hipoclorito de sodio. Para equipos puede ser alcohol etílico. Y para el material de vidrio, generalmente sí es alcohol etílico. Lo importante, lo ideal es que sea de 70 grados o 70%, porque es el que tiene mayor poder de sanitizante. El alcohol de 96 se puede utilizar, sin embargo, el alcohol de 70 grados tiene mejor poder sanitizante. El aseo personal es muy importante. De hecho, que no es ideal tener barba. De hecho, que hay que tener una corrección limpieza de las uñas, por ejemplo, porque de hecho esto puede contaminar los productos. El aseo personal, de hecho, que lo recomendable es tener, si es que tenemos un área de fabricación grande, tenemos una empresa grande, pues tener duchas donde el personal pueda duchar para garantizar que todos los días asista a trabajar correctamente aseado. De indumentaria, aparte, también es importante. En esta foto, hay muchos errores, ¿no? Bueno, este, si bien hay guantes y hay una mascarilla, por ejemplo, el cabello puede contaminar el producto, la misma ropa de calle puede contaminar los productos. Entonces, eso no es adecuado. Esto está mejor. En este caso, tenemos ya, este, un, una toca que cubre el cabello para que no caiga solo el producto. Tenemos la mascarilla, tenemos un mandil que cubre, que no es la ropa de calle que uno utiliza en los procesos. Y, bueno, acá lo único que faltaría son unos lentes, ¿no? Unos lentes para cubrir, proteger también los ojos. Lo que pasa es que cuando uno hace fabricaciones, eventualmente podría salpicar a lo caliente, o si, por ejemplo, estamos haciendo un proceso de saponificación, podemos estar trabajando con hidróxido. Entonces, eso puede ser peligroso. Esto es una indumentaria, de hecho, mucho más, este, elaborada, mucho más, este, de un proceso industrial. Entonces, en un proceso industrial suele ya utilizarse, pues, uniformes más completos, que cubren más. Y, digamos, esto podría ser un nivel ideal que se podría llegar. Otro punto importante es, este, la calibración, la limpieza de nuestras balanzas. Recuerden, las balanzas son muy importantes. Nosotros, cuando hacemos fabricaciones, pesamos, pesamos insumos. Esto, este, esta, digamos, cuantificación, este pesar de nuestra materia prima, debe ser lo más precisa posible para no tener variaciones. Entonces, nuestras balanzas tienen que estar limpias, en correcto cuidado. Muchas veces, este, se llenan de polvo, se llenan de materiales que uno ha estado utilizando. Y eso es incorrecto. Siempre hay que tener limpio, siempre, después de pesar algo, hay que limpiarlo. Y para mantenerlo en correctas condiciones. Y si estamos trabajando a nivel industrial, inclusive, tendríamos que hacer calibraciones. Estas, este, balancitas que ven acá en la diapositiva son balancitas, o pesitas, perdón. Son pesas con diferentes, este, pesos para poder, este, hacer calibraciones. Es decir, si mi balanza con una pesita de 500 gramos, debe efectivamente medir 500 gramos. Las balanzas no sirven, las pesas, perdón, las pesitas no sirven como un estándar en este caso. Otro punto importante, el agua purificada. Tiene que ser agua purificada. No se recomienda agua de mesa, no se recomienda agua potable, menos, o igual, tampoco agua hervida. Tiene diferentes cuestiones, ¿no? O sea, el agua de mesa puede contener cloro, porque, si se dan cuenta, un agua, este, purificada, este, dura poco tiempo. Un agua purificada, lo ideal es usarla el mismo día que se obtiene. Podría ser, algunos lo guardan un poco más, pero idealmente es, este, un día. En cambio, el agua de mesa, pues, suele durar bastante. Eso es porque tiene, pues, un conservante, ¿no? Puede ser cloro. De hecho, que el agua potable no, porque tiene sales, tiene alta carga microbiana. El agua hervida podría ser, porque reduce la carga microbiana, sin embargo, también todavía tiene un alto contenido de sales. Entonces, recuerden, tiene que ser agua purificada, para que esto no contamine nuestros productos. Emulsificantes. La idea, en este caso, y lo coloco solamente para que recuerden no cambiarlos. Lo que pasa es que muchas veces vemos fórmulas, tomamos fórmulas de alguna literatura, la tratamos de adaptar a lo que tenemos, pero los emulsificantes son críticos. La idea es tener una emulsificación o emulgador, una emulsificación estable. Y, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando intentamos hacer cambios, tenemos separaciones, ¿no? Separaciones de fases como estas, o esto, ¿no? O esto. Entonces, es muy importante y muchas veces hay que ver, este, qué tipo de emulgador o emulsificante se está utilizando, si es el adecuado. Y también, ¿qué tanto estabilice en el tiempo? Porque tú puedes tener una crema, puedes tener un producto que se estable un día, dos. Pero puede ser que cuando pasa un mes ya se esté separando. Pueden ocurrir estas separaciones de fases, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Yo he visto mucho que pasa esto, como les decía, cuando uno trata de cambiar el emulsificante. Uno de repente lo trata de cambiar, pero tiene que hacer más ajustes en la fórmula, ¿no? Eso es muy crítico. Este, bueno, hay algunos, ¿no? Monestrato de licerilo, la cera lanet, ¿no? Hay diferentes tipos de cera lanet. Aquí ustedes pueden, este, tienen que evaluar bien cuál es el que van a utilizar, cuál es el que están tomando la literatura y cuál es el que van a utilizar, ¿no? Si es que piensan reemplazarlos, tienen que buscar estos nombres, ¿no? Estos nombres son los nombres INSI, son su nombre es genérico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, tendrían que buscar otro en el cual su nombre sea exactamente igual. Pero aún así, yo recomiendo no cambiarlos. Los conservantes son importantísimos. Los conservantes son aquellos que van a proteger a nuestro producto, pues, de contaminación microbiana. De hecho, van a proteger, este, por ejemplo, contra esta filgulococcus aureus que está en la piel, contra la pseudomonas aeruginosa que está en el agua, contra los hongos que están en el ambiente, ¿no? Entonces, este, esto es crítico, tienen que acordarse. No se deben olvidar de ponerle un conservador o un conservante a su fórmula. ¿Por qué? Porque después estas bacterias, estos microorganismos pueden generar problemas de aspecto. Y no solamente problemas de aspecto, sino que pueden generar también infecciones. Es decir, si una persona usa un producto en el cual hay microorganismos, puede tener una infección en la piel. No siempre es visible. En estos casos, obviamente, nadie utilizaría estos productos. Pero lo malo es que los microorganismos no siempre logran verse. Bueno, hay una lista y les dejo en esta conexión una referencia de conservantes. Hay muchos. Acá hay una lista muy amplia. De hecho, lo que más común ustedes van a lograr escuchar en lo que es por lo menos cosmética natural es ácido sórbico y ácido benzoico. O sus sales, ¿no? Sorbato de potasio y el benzoato de sodio. Que son las sales, ¿no? Estos conservantes, ustedes lo van a escuchar mucho en cosmética natural. Son generalmente utilizados bastante en productos para niños, inclusive para bebés, porque son bajamente tóxicos. Otros alternativos son aceites esenciales, ¿no? Como el árbol del té, el aceite de rellán. Por ejemplo, hay una aplicación de un desodorante de árbol del té justamente por su actividad antimicrobiana. Es decir, puede dar poder conservante. También extractos vegetales como el extracto de toronja o de pomelo, que lo conocen en España, ¿no? Y, por ejemplo, a base de ellos, encontré una vez un desinfectante para verduras, ¿no? Para frutas. Entonces, estos también pueden ser eventualmente opciones de conservantes naturales. Pero eso sí. Si se van a utilizar, tienen que evaluar la compatibilidad con la fórmula, porque suelen, por ejemplo, los aceites esenciales reducir la viscosidad de una crema. Entonces, hay que tener precaución. Y, además, que aportan un aroma al producto también. Entonces, hay que evaluar bien si se decide aplicar eso. Bueno, este es un artículo que les dejo con respecto a la actividad antimicrobiana de algunos aceites, en el cual hice un estudio. Ahí está la referencia de la publicación. Acá están los microorganismos que se evaluaron en ese momento. Y acá las plantas, claro, con su nombre botánico. De algunas de ellas que presentaron actividad antimicrobiana. La oxidación. La oxidación es otro punto y es importante y necesario poder incorporar antioxidantes muchas veces si es que nosotros sabemos que nuestro producto puede sufrir oxidación. Lo que pasa es que así como se oxida una manzana, pues los productos también pueden llegar a oxidarse. Y, sobre todo, cuando tienen una fase oleosa, tienen aceites, ¿no? Por ejemplo, pasa esto. Tienen a tener un parreamiento. Tienen a tener un cambio de aspecto. Y también, y sobre todo, principalmente degradación de los compuestos. También pasan líquidos, pasan soluciones. Hay algunos compuestos oxidables, como este caso. Generalmente es visible por un parreamiento, pero no siempre. Algunas veces puede haber oxidación y no ser tan notoria. Para eso se aplican antioxidantes. Y, de hecho, en la cosmética natural, el antioxidante que más van a escuchar es la vitamina E. La vitamina E, bueno, es un muy buen antioxidante, es natural. Y, bueno, como les digo, es una muy buena alternativa, ¿no? Hay otras alternativas industriales, ¿no? El metabisulfito de sodio, el butidilorcitolveno, el butidiloxianisol. Todos estos compuestos existen, son antioxidantes, pero son utilizados a nivel industrial. También, bueno, en casos, hablando de escala industrial, sería importante incorporarlos. ¿Qué es lo que, en qué casos es necesario? Bueno, cuando yo tengo algunos aceites esenciales que son suplir reoxidación, tengo algunas vitaminas, algunos compuestos sensibles, yo tengo que evaluar mi fórmula. Tengo que investigar, trabajarla y llegar a, digamos, a determinar si es que necesita antioxidante, pues buscar uno adecuado. El pH es importantísimo. No tenemos mucho tiempo de extendernos. Solamente les comento, el pH de la piel está entre 4,5 y 5,75 aproximadamente. Lo ideal es que nuestros productos tienen que tener un pH similar. Si el producto se aleja de este pH, puede causar irritaciones, puede causar alergias. Entonces, la idea es que, por ejemplo, esta loción, que es para aplicación sobre la piel, tiene, por ejemplo, un pH 5, es decir, un pH que está dentro de este rango. Entonces, para pieles sensibles. Entonces, eso es importante, recuerden, controlar el pH de sus productos. Para el cabello también, ¿no? El cabello, cuando está en un pH entre 4 y 6, pues es brillante, tiene una textura uniforme. Cuando supera el rango más allá de 7, que es un rango alcalino, pues ya empieza a tener una superficie irregular. Y esto comienza a generar una, digamos, ya una apariencia homogénea. Y entonces, los rayos de luz ya empiezan a rebotar de manera irregular y se genera el pelo opaco. Entonces, es importante y además también, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, el pH es importante, ¿no? Tanto para la piel, para el cabello, para diferentes productos. Entonces, deben de controlarlo, acuérdense. Generalmente, van a encontrar para controlarlo estas tiras de pH que nos dan una medida aproximada. Es muy importante que las usen. Si es que están a nivel industrial, van a poder encontrar un potenciómetro como este, que lo que va a hacer es dar una medida exacta. Tú introduces el electrón en la muestra y te va a decir el pH está en 4.1, 4.25. Te va a dar un número exacto. Con las tiras de pH tienes una muy buena aproximación. Tienes que controlar tu pH con alguno de los dos, por lo menos. La temperatura es muy importante. Se usan extracciones, emulsificaciones, ¿verdad? Lo que quería recomendarles o hacerles recordar que, por ejemplo, en las emulsificaciones es muy importante que la fase oleosa y la fase acuosa estén a la misma temperatura, acuérdense. ¿Y por qué? Porque cuando no están a la misma temperatura puede ocurrir fenómenos como este. Acá lo que se ve es un poco de fase oleosa en grumos, en agregados, que no se dispersó, no se homogenizó. Eso muchas veces puede ocurrir o uno puede tener un acabado así en la crema porque no ha habido una misma temperatura. ¿Qué tanto puede variar? Bueno, algunos dicen que 5 grados, una de otra, porque claro, de repente es difícil tener exactamente lo mismo. Pero lo importante es controlarlo, controlarlo, tener un termómetro, ¿no? Tenemos que tener nuestro termómetro, ¿para qué? Porque, ¿quiénes son sensibles? Por ejemplo, aceites esenciales, vitaminas, extractos vegetales, algunos de ellos. Entonces, la idea es que todos estos insumos tienen que ser incorporados en tu crema cuando la temperatura ya ha bajado. ¿Pero eso qué significa? Que tienes que estar controlando la temperatura. Bueno, la temperatura, de hecho, lo ideal no es poner directamente la cocinilla, sino tener un equipo de baño amarilla para tener una distribución uniforme y no haya, pues, una degradación de los compuestos. Que no es lo que queremos. Con respecto al material de empaque, bueno, es importante la hermeticidad. En este caso es un jaboncito que vino en esta caja, pero no es hermético. De hecho, esto puede cerrar la caja, pero no da hermeticidad. Eso va alterando el producto. Entonces, esto de repente es bueno para una presentación inmediata, pero no es para tiempos prolongados. En este otro caso, el aceite esencial. Bueno, el aceite esencial no puede venir en frascos incoloros. Tiene que venir en frascos oscuros, idealmente. La mayoría de ellos son sensibles a la luz. Entonces, ahí es muy importante. Este producto, bueno, depende. Miren, estos dos productos, les digo, sabemos que está mal. En este depende de los estudios que hayan hecho. Habría que ver si los extractos de ortiga o los productos que tienen ortiga son sensibles a la luz. Eso habría que averiguarlo. Pero acá también está un empaque transparente. Eso, en realidad, habría que evaluarse. Acá, bueno, esto está bien. El jabón está protegido, ¿no? En un empaque viene su caja. Esto, bueno, depende. La luz, si le afecta al árbol, el té o no, habría que evaluarlo. Yo creo que sí le afecta. Por eso lo he puesto aquí como observación. Eso está bien. Está bien cerrado. Esto también. Y este aceite esencial es de un empaque opaco. Eso está bien. El almacenamiento, bueno, hay que impedir, de hecho, que nuestros productos estén expuestos a la luz. ¿Por qué? Porque componentes como vitaminas u otros componentes naturales pueden degradarse. Eso hay que tener en cuenta. Colorantes. Si tienen algún color, incluso colores naturales, nuestro producto, como carotenoides, pueden irse degradando. Puede pasar de un color intenso a un color cada vez más claro con la luz directa del sol. También aceites esenciales, otros componentes, pues, pueden degradarse. Este es este otro producto. Algunos productos se ponen así de este tono medio amarillo. Este es un factor de protección, pero era originalmente coloro. Y lo que pasa es que los productos para protección solar, pues, suelen justamente interactuar con la luz, ¿no? Pero la idea es que esto no tiene que ocurrir en el almacenamiento. Los productos no tienen que ir directo al suelo, definitivamente. Hay unas parihuelas, estos, este, como pisos falsos para poner encima los productos, ¿no? Bueno, en cajas igual, ¿no? Tampoco irían así suelto. Tampoco pongan, por favor, sus cométicos en el baño. No pongan sus productos en el baño. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Hay gente que lo pone en estos, este, como estuches y ahí lo ponen en el baño, ¿no? No hagan eso. Este, si es que van a utilizar un ambiente y ya tienen un almacenamiento permanente de insumos o productos, pues, es bueno controlar la temperatura y la humedad con un termigrómetro si es necesario bajar la humedad con un deshumedecedor. Esto, bueno, es un ejemplo de, este, unos productos identificados, rotulados, puestos en un almacén, ¿no? Esto es, este, ya un almacén a nivel industrial. Y, bueno, acá ya está todo un producto terminado, todo empacado, todo esperando ya para que sea retirado, ¿no? Bueno, ya, por el tiempo ya estaría a punto de terminar. Este, les agradezco y, bueno, agradezco mucho a Pamela por la oportunidad de estar participando aquí. Y, bueno, seguramente ya, ojalá, por ahí seguramente ya podré recibir sus preguntas. Y, bueno, iremos, este, respondiéndolas, no, de hecho, inmediato porque esta es una grabación, pero si apenas las tenga voy a empezar a responderles. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con Carlos Cabrea. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Carlos, mira, tengo un par de preguntitas para ti. Básicamente son preguntas que me hacen muchísimo en las clases. Bueno, una es, ¿por qué es importante utilizar agua destilada? Bueno, muy buenas tardes. Este, una vez más agradezco el estar participando. Eh, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una preparación, una formulación, lo que estamos buscando es que nuestros principios activos no sean atacados por alguna sustancia extraña. Por ejemplo, el agua potable normalmente tiene sales. Estas sales tienen contenidos metálicos. Estos metales pueden, este, catalizar reacciones de oxidación. Pueden interactuar con los principios activos que se le estén incorporando al producto. Entonces, lo ideal es que el agua tiene que ser purificada o agua destilada para que no contenga sales y tampoco contenga microorganismos. Que lo que pasa es que un agua potable, por ejemplo, puede contener una cantidad de microorganismos, ¿no? Que después pueden incorporarse al producto y puede generar una infección. Y esto, como lo dice siempre, es importante rescatarlo porque, bueno, a veces, ante la no, ante no tener el agua destilada, que tampoco se puede almacenar mucho tiempo, pues, las personas a veces terminan usando algún tipo, otro tipo de agua. Aprovecho para decirles, por favor, no usen el agua de baterías. A alguien se le puede ocurrir también. Lo que pasa es que ustedes saben, los grifos venden un agua destilada, ¿no? Pero esa es otra aplicación, eso no es para producto. No deben estar comprando agua en el grifo, por favor. Ok, Carlos, a ver, otra preguntita. ¿Por qué es importante manejar, bueno, por qué es importante llevar un uso correcto de lo que son las temperaturas al momento de elaborar nuestros productos? ¿Qué tal? Mira, hay varias razones. Una es que hay, sobre todo los compuestos naturales, tienen que ser sensibles a temperatura, ¿no? Todo lo que es vitaminas, los mismos aceites esenciales, tienen mucho compuesto sensible. Entonces, la idea es no alcanzar temperaturas altas y por eso hay que controlarlo. Lo que pasa es que cuando yo estoy calentando un sistema, sobre todo si tengo, de repente, una cocinilla o un víquer ahí, puede llegar una alta temperatura si no lo estoy monitorizando. Por ejemplo, pero hay muchas, muchas, muchas plantas. Por ejemplo, vitamina D se degrada al toque, la vitamina E también con la temperatura. Eso, digamos, la idea es no dañar nuestros principios activos. También para los procesos, como ustedes saben, este, lo que es, por ejemplo, este, la emulsificación. La emulsificación, al fin y al cabo, lo que buscamos es la formación de micelas, ¿no? O sea, ya una fase es incorporada en la otra en pequeñas dispersiones. Para que esto se dé de manera homogénea, tiene que haber una temperatura homogénea también entre ambas fases. Entonces, yo les digo, porque yo lo he visto, a veces les comento, lo que pasa es que normalmente uno está en el ideal de que está en un lugar, tengo mi termómetro, tengo mis materiales, ¿no? Pero algunas veces puede ocurrir por diferentes razones que uno está en un ambiente con menos insumos. Entonces, alguna vez yo he visto personas preparando emulsiones sin termómetro. ¿Y cómo hacen? Bueno, agarran con la mano derecha y la mano izquierda, lo apruebo, bueno, creo que están al mismo lado del termómetro y lo mejor. La mayoría de veces por ahí que sale, pero hay dos cosas. Uno, puede ser que salga, pero no sea estable. Es decir, que a la semana esa emulsión que lograste, que parecía bien al inicio, se termine separando, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente se hizo una mala formación de la emulsión porque estaban a temperaturas diferentes. Otro, puede ser que inmediatamente se formen grumos y no resulte, ¿no? También puede ocurrir eso. Entonces, es bastante importante. Es bastante importante también por, por ejemplo, cuando uno está trabajando con agua. ¿Y qué pasa? Cuando uno hace un preparado, yo he visto alguna vez en pequeña escala que están preparando y resulta que dejan evaporar el agua, ¿no? Se evapora, se evapora, se evapora. Y no sé si alguna vez les ha pasado, tú estás tratando de disolver algo y cuando estás muy pequeño se te evapora el agua. Entonces, como se te evapora el agua, ya no puedes disolver porque no tienes disolvente. Entonces, ¿qué pasa? Que se te va como que precipitando. Y uno dice, no, más calor para que disuelva. Y entonces se genera más, peor, ¿no? Va perdiendo más agua, va perdiendo más agua. Porque eso pasa en pequeño. Cuando uno trabaja así en cantidades pequeñas, pasa eso. Entonces, con el calor, por ejemplo, es otro punto que podría ocurrir, ¿no? Y también la homogenización del calor, como en algún momento teníamos oportunidad de discutir. Lo que pasa es que uno puede poner en la cocinilla, uno puede poner el recipiente en la cocinilla. Las cocinillas, la plancha de la cocinilla puede llegar a unos 200 grados, ¿no? Es decir, cuando está funcionando la plancha directa. Entonces, si uno pone el recipiente directo, la base del bíquer, la base del recipiente que estemos colocando, puede alcanzar una temperatura mayor que la superficie, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un bíquer de un litro. De repente en la base hay una mayor degradación de los activos. ¿Y qué opinas de la olla de cocción lenta? Bueno, sí, en ese caso sí creo que es una distribución mucho más homogénea, ¿no? Porque ahí generalmente lo que ya tenemos es un medio que nos ayuda a homogenizar, ¿no? Que generalmente es agua, que nos ayuda a homogenizar la temperatura. Eso es mucho mejor. Y sí, sí, eso generalmente, como les digo, cuando uno está en el afán de implementar y ver cómo trabajar, es que ocurren muchas esas cosas, ¿no? También, bueno, el tipo de cocinillas, ¿no? Siempre hay que tener una buena cocinilla y tener mucho cuidado cuando está bien caliente, porque tienes tu bíquer, se rebalsa, cae la cocinilla. Entonces, hay unas cocinillas que son estas de alambre, ¿no? Una resistencia de cuesta. Sí, me fuera de miedo con esas. Sí, sí. Entonces, hay que tener cuidado de no usar eso. Y algo más con la temperatura se me está viniendo. Ah, los materiales. Lo que pasa es que saben que hay materiales de vidrio de diferentes tipos, ¿no? Es decir, uno va al mercado, te dicen, o en las tiendas, uno, no sé, de 30, uno de 50 y uno de 80. No te puedo decirlo de algún modo. Hay como tres precios. Y a veces, si tienen que comprar un material que resista la temperatura, vidrio que resista la temperatura. O sea, si no puede ocurrir que, o por mucho calor, o por un cambio brusco de temperatura, el vidrio tiende a fraccionarse también. O sea, también hay que, cuando se va a trabajar en caliente, si no es pírex, algún otro tipo de vidrio, pero que sí resista. Entonces, cada modo de referencia le digo, cuando van a buscar y van a comprar, no compren el más barato, ¿no? Compren un nuevo más, menos de precio intermedio, porque el más barato se rompe al toque. Sí, recuerdo que a mí me pasó con un alumno que estaba calentando, creo que era una mezclita de varias aceites, no me acuerdo. Y el vidrio, o sea, el pírex se le reventó y le empezó a salir un humo así negro, horrible, en su casa y todo apestaba, quemado. Sí. Y hay que tener muchísimo cuidado con los materiales. Claro, tiene que ser material laboratorio, porque como les digo, en ese afán, en ese experimentar y agarrar lo que tengo a la mano, pues a veces alguien agarra un casquito de, no sé, un modo frugos, ¿no? He visto eso, ¿no? Como que lo que tengo a la mano, ¿no? En el momento. Entonces, eso no es ideal porque de hecho esos materiales no se lo aguantan. Ok, Carlos, muchísimas gracias por tu conferencia. Gracias. Ok, de verdad, hemos aprendido muchísimo y de verdad nos has dado muchos tips, sobre todo a las alumnas que siguen los distintos cursos que tenemos o a las personas que ya están elaborando sus propios productos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.